Bienvenidos a este webinar sobre el documento de trabajo de la etapa continental del sínodo. Alarga el espacio de tu tienda. Aquí en la sala tenemos a Sor Nathalie Becar, a Sor Dolores Lar y a Sor Pat Murray, que van a hablar después, vamos a presentarles en su momento. Y también nos acompaña online el Padre Giacomo Costa. Vamos a empezar este momento con una actitud contemplativa, como invita de hecho todo el proceso sinodal. Por tanto, con una actitud de acoger, el documento en la presentación invita a que sea recibido, que sea leído, dice, con ojos de discípulo. Nosotros procuramos hoy acogerlo con oídos de discípulo. Y para ello vamos a hacer un momentito de oración. Y para ello vamos a usar la oración que se propone en el mismo documento al inicio. Pero antes quería introducir este momento de oración con un texto de Monseñor Tonino Bello. Un obispo italiano, poeta, profeta y obispo. Difícil de encontrar las tres cosas en la misma persona. Pero en su caso lo fue. Y tiene un bonito texto en el que habla de la iglesia como tienda. Y es la imagen que usa exactamente el documento del sínodo. Y el texto dice así. Debe parecerse, no es el momento de la oración todavía. ¿Debe parecerse la iglesia a la piedra que está inmóvil o a la tienda que cambia, que se enrolla a la salida del sol cuando el viandante se pone en camino para afrontar un nuevo viaje? La tienda ayuda a comprender que la iglesia es una institución precaria que anuncia solamente a Jesucristo. No se pone ella misma en el centro. No es el eclesiocentrismo, sino el cristocentrismo. Jesús está en el centro y la iglesia señala a Jesús. La iglesia está en marcha. La iglesia camina con la humanidad. La iglesia no debiera echar raíces y agarrarse a la tierra para estabilizarse, como la ostra a la roca. La iglesia debe ser móvil y quizás la tienda evoca mejor esta dimensión itinerante típica de la iglesia. Hasta aquí el texto de Monseñor Toni Novello, la iglesia como una tienda. Y ahora sí podemos proyectar la oración que voy a leer en español y más personas pueden seguir en la lengua que mejor comprendan. Señor, ha reunido a todo tu pueblo en sínodo. Te damos gracias por la alegría experimentada en quienes han decidido ponerse en camino a la escucha de Dios y de sus hermanos y hermanas durante este año con una actitud de acogida, humildad, hospitalidad y fraternidad. Ayúdanos a entrar en estas páginas, aquí podemos decir en este espacio que abrimos ahora, como en tierra sagrada. Ven, Espíritu Santo, sé tú el guía de nuestro caminar juntos. Gracias. Muy bien, pues con esta actitud de discípulos y discípulas a la escucha de lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, empezamos invitando al Padre Giacomo Costa. Los primeros a hablar van a ser el Padre Giacomo Costa y después Sor Natali Becar, que son los que han estado más viviendo el sínodo desde dentro. El Padre Giacomo Costa es jesuita, es miembro del Comité de Coordinación de la Secretaría del Sínodo y a lo largo de su vida, yo creo que el área social ha sido muy relevante, sea por los estudios, sea por su dedicación, sea por su vida. De todas maneras, hoy está entre nosotros, pues porque está participando entre los que han preparado la dinámica del sínodo. él ya trabajó para preparación de documentos en el sínodo de los jóvenes de manera muy activa y también ahora e incluso ha estado participando en el equipo que preparó el documento. Entonces, desde esta experiencia, Giacomo, quizás en primer lugar, si nos pudieras hablar un poco de tu propia experiencia en la elaboración del documento, qué significó para ti personalmente. Y después, pues quizás de la parte más de preparación del documento, cómo hemos llegado hasta aquí, por qué se ha hecho este documento y cuál ha sido la metodología, el proceso que se ha seguido. A ti la parola. Benicio, buen giorno a tutti. Muy bien, buenos días a todos y todas. Gracias por esta invitación a compartir algo que es realmente importante a nivel personal y creo para todos en la iglesia, en nuestras iglesias. La perspectiva ecuménica también que está surgiendo en forma muy clara es un camino, es un caminar juntos. Estamos llamados a crecer y enriquecernos. En este sentido siempre es importante y ahora presentaré cómo llegamos a este texto y cuál es su rol en todo este camino, pero siempre es importante recordar la importancia del proceso mismo, del caminar juntos, aprender a caminar juntos, también en esta dirección. Vino el anuncio que hizo recientemente Papa Francisco de la Asamblea Sinodal que se llevará a cabo en dos sesiones, en octubre y el octubre siguiente, porque se necesita tiempo y debemos aprender a caminar. Si no lo hacemos caminando, sentados frente a una mesa, no se aprende nada. El documento y todo lo que presentaré tienen valor, solo que son instrumentos, etapas, ayudas y sugerencias para ponernos en marcha. En este sentido es muy diferente de cuando en los sínodos había un texto y el trabajo de la asamblea consistía en corregir, perfeccionar un texto que se encomendaba aquí. Hay una importancia de este camino que recordamos el documento preparatorio que tiene esta frase bella. Siempre el objetivo es dar esperanza, hacer salir sonidos, curar las heridas, hacer crecer las relaciones. Es precisamente este movimiento de esperanza lleno de la alegría del evangelio. Esta es la base y debo decir la experiencia que hicimos, lo que escuchamos este año, es la experiencia que también pude acompañar a un nivel más local en los caminos de las iglesias y también es la experiencia que hicimos ahora retomando todos estos compartir, el compartir que llega de las iglesias de todo el mundo tratando de ayudar a través de oraciones, escucha, pero también las escrituras avanzando con este camino. Se trata sobre todo de partir de la experiencia de llevar a cabo concretamente este proceso y el proceso de escritura en esta fase. Pienso que Nathalie y los demás hay una sensación muy fuerte de un don muy grande de haber recibido, de poder leer, meditar y rezar con los textos que llegaban. saben que llegaron prácticamente de todas las conferencias episcopales, por motivos concretos faltan dos, pero luego de las iglesias católicas orientales hay un aporte importante que se ha mencionado varias veces con los religiosos y los consagrados y también el aporte de los dicasterios romanos. Realmente una riqueza que solo puede traer frutos. Es conmovedor. Pienso que quien haya leído el documento que salió solo leyendo las citas puede respirar algo muy conmovedor, algo de una iglesia que en forma constructiva trata de profundizar su experiencia para escuchar lo que pide el Señor. Entonces impacta mucho la claridad, cómo son francas estas síntesis. Hay un 5% hechas más, digamos, más estructuradas, pero la mayor parte nombra las cuestiones muy claramente pero en una forma constructiva se evita querer crear polémicas u oposiciones o ignorar problemas. Es una actitud de fondo al que invitaría a todos en este camino sinodal para tener una libertad de palabra, para escuchar por qué de hecho queremos crecer en un camino juntos, no para hacer vivir la propia sensibilidad, opinión o forma de vivir la iglesia. Por lo tanto, la oración que hicimos antes es precisamente el fruto de lo que vivíamos. Es tierra santa. Estos documentos son realmente valiosos y tocándolos nos encontramos y escuchamos algo del Dios presente a través de el compartir de tantas personas o iglesias. Y luego tenemos la preocupación de vivir estos textos, escucharlos. En este sentido hicimos todo el grupo. Algunos leían en forma muy profundizada haciendo una ficha elaborando ciertos aportes. Cada aporte era leído por personas diferentes. Esto antes de llegar en los tiempos de elaboración que tuvimos en Frascati hace unas semanas. Y luego se trataba de leerlo desde perspectivas con dimensiones diferentes en grupos antes de separados por continentes. Luego por estatus en la iglesia dioses sanos consagrados laicos y luego divididos por mujeres y hombres en base a la perspectiva de género. Y luego este ejercicio para decir cuáles son las voces que nos escuchamos que nos escuchan tratando de hacer surgir unas voces de minoría tal vez no tan fuerte como otras pero que había que escuchar es un largo camino y luego restando haciendo surgir los núcleos principales de esta al comienzo todavía muy confusos se definían palabras claves y decisiones y luego pienso que Nathalie lo presentará pero es una estructura que pone que destaca cinco núcleos esenciales pero en relación entre ellos que dan una idea de movimiento de una iglesia de una perspectiva una iglesia sinoral en la que somos llamados a enfrentar una serie de problemas hubo todo este trabajo hecho en dos idiomas es otro punto delicado y un paso se adelanta porque el sínodo de los jóvenes se hizo tuvo todo su trabajo en italiano mientras que ahora el trabajo se hizo en italiano e inglés juntos precisamente para enriquecer con dos perspectivas culturales el momento de la escritura que no solo conectara con una forma de escribir y ver la realidad que cada idioma comporta sino traduciendo trabajando en dos idiomas tratando de tener esta riqueza de miradas que merece todo este trabajo que se hizo anteriormente fue precisamente un trabajo de respeto de escucha de oración y después para despacito hacer surgir algo con respecto también al sínodo de los jóvenes que había un instrumento laboris que era un punto de sugerencia pero aquí partimos de la nada el texto que tienen entre las manos que les presentamos volvió a surgir prácticamente de cero a partir de este trabajo muy interesante que ha sido un don enorme de personas que se conocían bastante poco y en todos los documentos y una buena señal ver cómo de hecho se creó no sin dificultades y resistencias pero se surgió una posibilidad de diálogo y de colaboración un grupo que se creó tanto que los miembros los obispos los cardinales del sínodo casi les dolió no llegar antes porque sintieron un gran clima eclesial en que muchas personas diferentes lograban y tenían el placer de buscar juntas cómo avanzar termina no sé cuántos minutos me quedan pero solo quiero decir cómo este documento debe ser tomado dentro del proceso nosotros todavía estamos en una fase de escucha esto es muy importante y creo que entre las cosas que surgen el primer paso que debemos hacer para la sinodalidad podemos decir todo lo que querramos pero lo primero es crecer como una iglesia que escucha no somos muy capaces de escuchar aprendimos un poco este año pero debemos seguir creciendo como una iglesia que escucha pero esta escucha ocurre esta es otra novedad que aprendimos hace un año no lo habríamos dicho así esto no ocurre escuchando antes en las parroquias luego las diócesis luego las conferencias episcopales luego el mundo no se va de las intervenciones más pequeñas a la síntesis global esto es algo que desanima mucho las personas porque a menudo dicen bueno yo hablo digo una cosa pero lo que yo digo se va a perder en este mar de síntesis documentos textos siempre más amplios y vagos entonces se pierde la frescura y el punto que la persona quería destacar en este sentido la etapa en la que estamos este documento tiene precisamente el rol no de ser una etapa de llegada de la escucha sino una etapa intermedia en la que las diócesis han escuchado ser enviado a Roma liberan el documento pero no pretendemos no haber hecho escuchado todo en la forma más profunda nosotros hicimos lo posible encomendándonos y dejándonos guiar por el Señor pero ahora es muy importante que a través de este documento se pueda devolver a a todo el pueblo de Dios lo que hemos escuchado asumiendo la responsabilidad de hacer unas elecciones la etapa continental no es una etapa abstracta sino es un volver hacia atrás en un texto que da y hace a la posibilidad de compararse y debatir con otras iglesias tratamos de mantener todas estas voces de las conferencias episcopales no porque esas frases sean mejores sino porque hacían eco a través de esa forma de expresarse había muchas voces que representaban las voces de muchos más debatir y compararse con otras iglesias para seguir caminando juntos no en una base universal abstracta sino con las iglesias cercanas a nivel del continente y por otra parte identificar tres cosas en este texto uno cuáles son las intuiciones importantes de la vida sinodal que ya empieza a ser no más una cosa abstracta sino algo vivido cuáles son los puntos que hacen eco que expresan nuestra experiencia cuáles son las preguntas que sentimos surgir cuáles son las preguntas los interrogantes que surgen y la última las prioridades entre todas estas cosas por supuesto hay muchas y también muy vivaces son estas tensiones como dirá Natalie estas tensiones que no hay que cortar pero entre todas estas preguntas por qué parte hay que empezar cuando estaremos juntos en la asamblea sinodal cuáles son los puntos por los que hay que empezar y profundizar por tanto una posibilidad para las iglesias de hacer eco y elegir reconocer lo que se vivió hacer eco y elegir puntos con los que avanzar escucharon que esto es el método del camino de la conversación espiritual que estructura profundamente más allá de estructura todo este movimiento de Evangelical de un 51 conocer interpretar el espíritu bueno y el malo y elegir que construir en el reino de Dios y hacerlo juntos pasando el aporte de cada uno para escuchar el de los demás y construir un camino juntos este simple dinamismo que se percibió como el fundamento de una iglesia sinodal anima todos los tiempos y el modo anima el modo y el proceso de la etapa continental estamos llamados a identificar donde el Señor está presente y cuáles son las líneas que son más de destrucción para hacer elecciones para poder avanzar todos juntos como iglesia creo que ya hablé me ocupa el tiempo que tenía pero es importante escuchar sentir esta forma de proceder que se compone de diálogo entre personas con esta capacidad de ir profundamente en esta forma contribuyendo dejarse provocar y reconocernos para ir a donde el Señor nos llama gracias por la atención y ahora Natalia nos ayudará a entrar en este texto bueno tienes dos minutos en estos dos minutos ¿por qué crees que Papa Francisco pidió que se hiciera el sinodo aquí en Roma en dos sesiones? ¿qué crees que hay por detrás de esto? bueno detrás nada por delante seguramente hay que él cree mucho en la necesidad de vivir una experiencia de sinodalidad de caminar juntos y para esto hay que tomar un tiempo antes que nada luego si realmente se quieren tomar decisiones las decisiones no se pueden tomar en una sesión de repente sin poder ir en este proceso es decir tomar perspectivas volver a escuchar todos para luego llegar a la decisión final creo que la dimensión del tiempo de la experiencia y aprender como inglesa permite dar unos pasos y no unas oleras un gran acontecimiento que de hecho termina ahí creo que no es nada más que esto pero es algo muy importante porque nos invita a un estilo de iglesia a ser a entrar en esta frase que se ha repetido mucho es decir la iglesia la sinodalidad constitutiva de la iglesia la iglesia del siglo 21 de nuestro milenio solo puede ser sinodal estas son frases bellas de Papa Francisco debo decir que de hecho el recorrido el camino que se hizo nos hace entender que estamos entendiendo lo que significa concretamente pero no se da por sentado por supuesto yo destaque la belleza de este camino pero hay mucha resistencia de aquellos que ya sea no tienen tiempo que no lo quieren encontrar de los que no quieren esperar algo nuevo de los que no quieren cambiar de los que no tuvieron la posibilidad de participar de los que son contrarios y a los que les cuesta vivir un proceso en que puedan expresar las dificultades y resistencias porque también son valiosas porque si no se habla se deprime algo pero hablar significa entrar en una relación de forma disponible por tanto todo esto requiere tiempo y las dos sesiones son un signo tangible de un estilo de una forma de hacer y el hecho que hay que dialogar es decir claro al final uno decide es el papa supuestamente pero y esto está claro pero sabemos que hay una forma de llegar a las decisiones que puede ser muy diferente esta es la forma en que todos estamos implicados protagonistas de este recorrido para luego llegar a dar los pasos que hay que dar creo que nos ha ayudado a comprender cómo se preparó el documento la metodología que se usó el proceso qué va a pasar después con este documento y también gracias por compartir la experiencia personal de participar en esto que esto también es muy importante gracias va a continuar ahora el señor Nathalie Beccar es subsecretaria de la secretaría del sínodo que antes era la secretaría del sínodo de obispos y ahora es la secretaría del sínodo y supongo que esto ya dice algo del espíritu que hay en la secretaría fue nombrada en inicios del 2001 y en su experiencia el señor Nathalie ha estado muchos años trabajando en la pastoral de jóvenes en la conferencia episcopal francesa y creo que esta experiencia de haber trabajado con los jóvenes se nota en la manera como trabaja en su creatividad en su flexibilidad y yo le decía a ella y al grupo a un grupo de una comisión del sínodo que cuando se inauguró este sínodo sobre la sinodalidad se notaba que había una mujer acogiendo a los participantes había un toque que yo había participado en otro sínodo jamás había encontrado entonces esto también es una contribución peculiar entonces Nathalie como subsecretaria del sínodo ha estado también trabajando en todo el proceso como pueden imaginar y por supuesto también en la preparación de este documento entonces le vamos a invitar a Nathalie por favor también comparta con nosotros su experiencia de participar en la preparación de este documento y luego sobre el contenido del documento en sí quizás algunas características más importantes algunos énfasis que quiera hacer Nathalie yo voy a hablar inglés antes que nada quiero expresar mi gratitud a la WISG y la USG por este evento pero más que nada por su gran compromiso desde el comienzo para caminar juntos en este proceso sinodal y hemos visto ya un compromiso muy fuerte y una participación de tantos comunidades religiosas espero que puedan transmitir mostrar mi powerpoint si posible lo voy a compartir más tarde de hecho lo que Giacomo trató de explicar es que este documento que está impreso que pueden descargar del sitio web en varios idiomas ya viene de una experiencia la experiencia que trata de expresar este logo que hay que darle que hay que devolver a la experiencia les voy a presentar el contenido pero estamos listos a recibirlos como una etapa en el proceso sinodal requiere tiempo porque necesitamos tiempo para madurar para aprender a cómo ser sinodal y y en la etapa dos vemos que y ya estamos listos para sostener el diálogo entre las iglesias de regiones específicas y profundizar la escucha como saben la tienda se debe ensanchar pero sabemos que hay que profundizar y esto va mano de la mano trataré de presentar en forma estructurada el contenido del documento que se llama ampliar el espacio de la tienda porque esta imagen ya ha aparecido como una clave para entender la llamada que viene de todo el pueblo de dios como síntesis cómodo ya como nos ha recordado aunque el documento es importante realmente les animo a que lo lean pero que también le pidan a todos sus hermanos y hermanas y las comunidades que lo lean y que hagan resonancias pero se trata de seguir discerniendo qué pasos nos invita a tomar el espíritu para crecer como iglesia sinodal y como iglesia global como iglesia pero también como comunidad parte de la iglesia como religiosos y lo que hemos visto en la introducción del documento reconoce que la experiencia de sinodalidad que ya se ha vivido en la primera fase ha traído alegría y cuando la gente vive la alegría de la sinodalidad aporta un mayor deseo de sinodalidad eso es lo que viene de todas partes y vemos que este documento de una cierta manera nos da un objetivo a corto plazo y largo plazo porque el proceso de este sinodo es claramente una conversión sinodal de la iglesia una conversión personal y reforma de la iglesia pero no es suficiente hacer un sinodo de dos tres o cuatro años pero este sinodo está claramente al servicio de un horizonte a largo plazo para ser una iglesia más sinodal por tanto desde el comienzo del texto en la introducción va a la última parte del documento la primera parte que ya explica ya como empezado a explicar la etapa continental pero pero debemos ver la etapa continental dentro del camino global y la reforma que el sinodo está promoviendo solo quiero recordar lo que ya como ya ha presentado ya ha dicho que este documento viene de la lectura de todos estos aportes de casi todas las conferencias episcopales las iglesias orientales pero también la síntesis de la busca y la whiska como se han leído y veo por menos tres citas también la síntesis de los dicasterios ahora quiero presentar brevemente la estructura del texto y luego entraremos al texto el capítulo uno enfoca en la experiencia del del camino sino dar primero una experiencia de alegría buenos frutos pero seguramente debemos reconocer las dificultades miedos resistencias pero lo que realmente lo que realmente ha surgido es una reapropiación profunda de la comunidad vemos la imagen de la tienda ampliada que afronta esto que todos los bautizados que quieren ser parte de la iglesia parte de esta tienda el segundo capítulo es un capítulo muy breve escuchando todo esto el proceso sinodal podemos decir que es un proceso de escucha escucha de las escrituras escuchar los signos de los tiempos y escuchar a las personas necesitamos entretenerles entremezclar la escucha de la palabra de Dios y las personas en estas situaciones el capítulo dos es muy breve pero es clave porque da una interpretación con esta imagen de la tienda esta imagen en esta narrativa que representa la clave de la interpretación del contenido a raíz del mundo luego tenemos el capítulo tres que es el más grande en que definimos tres tensiones generativas como cinco temas cinco temas que se han destacado en toda la síntesis este capítulo articula las palabras palabras clave del camino sinodal conectándolas con los frutos de la escucha del pueblo de Dios y vemos que el tema más importante de este camino sinodal cuando uno se abre escucha saben en la comunidad cuando escuchan a todas las personas no tienen solo una voz tienen que enfrentar diversidad tensión diferentes perspectivas exhibición pero no tenemos que tener miedo de eso este es el mensaje principal y luego el capítulo cuatro los próximos pasos saben que hemos rezado con esta oración realmente puedo expresar como ya como que al leer todas estas síntesis y tratando de escribir este texto fue una experiencia eclesial profunda podemos ver que este texto viene de la experiencia espiritual del sentido cristiano de comunidad que él da como una especie de foto de la vida de la iglesia en todo el mundo y va a profundizar una experiencia de sinodalidad ahora entro un poco más en cada parte el primer capítulo la experiencia del camino sinodal y cuando escuchan al pueblo el pueblo de Dios cuando tratan de nombrar la experiencia en la síntesis de las conferencias episcopales que escuchan lo que escuchan es las alegrías sufrimientos y las heridas de los discípulos de Cristo en sus palabras escuchamos resonar lo que está a la base de toda la humanidad expresan el deseo de una iglesia que camine con Cristo bajo la guía del espíritu para cumplir con su misión de evangelización esto resuena mucho con Gaudium et Spes uno la alegría y la y el dolor de la del pueblo y lo que vemos y ya como ya lo ha destacado vemos la centralidad de la experiencia el documento es importante estamos felices de hablar de esto pero no es suficiente es una experiencia es a través de una experiencia que aprendemos la sinodalidad y esta experiencia de una cierta manera es el proceso de nombrar la realidad es algo muy concreto muy encarnado no se trata de soñar una iglesia ideal proveer la situación tal como está cuando se hace esto se permite que las personas presen a la realidad es un proceso transformador porque es un camino de verdad haciendo esto tenemos en la primera parte vemos que tratamos de expresar los frutos de la sinodalidad y vemos el impacto de la sinodalidad cuando las personas experimentan esto es una experiencia de alegría aprecian el método de conversación espiritual fortalece una sensación de pertenencia a la iglesia muchas personas han dicho que es la primera vez que la iglesia lo ha pedido por vos y sabemos que la iglesia ya no son sacerdotes solamente y obispos pero todos nosotros es un camino de reconocimiento de muchas personas que se sintieron al margen de la iglesia por una situación que ya sea un divorcio u otro y al final lo que ha surgido es que este proceso y la experiencia de sinodalidad es una experiencia de liberación y vida nueva pero hay una gran parte también para expresar las dificultades miedos y resistencias que también debemos reconocer como dije todo esto da una experiencia de una referencia fundacional al bautismo que es la dignidad somos un bautismal y una experiencia de novedad y frescura y lo ven en muchas citas aquí solo hay algunos ejemplos termino leyendo el final de esta parte surgen expresiones que evocan la idea de distancia entre miembros de la familia y un retorno deseado al final de una alienación colectiva de la propia identidad como iglesia sinodal para usar una imagen bíblica uno podría decir que el camino sinodal marca los primeros pasos del regreso de una experiencia de exilio colectivo las consecuencias cuyas consecuencias afectan a todo el pueblo de Dios si la iglesia no es sinodal nadie puede sentirse plenamente en la casa el deseo es que la iglesia sea siempre más nuestra casa común con esta idea de ensanchar el espacio de la tienda entienden por qué esta imagen surgió realmente en total pero pueden también entender creo que esta imagen habla de por sí pero en esta segunda parte escuchando hay una simetría de la tienda solo quiero recordar que la imagen de la tienda ya se mencionó en el sínodo de los jóvenes pensar en la iglesia sinodal como la tienda del encuentro porque da una una visión dinámica de la iglesia la iglesia que va por el camino una iglesia abierta a la humanidad pero la segunda imagen que se expresa en la segunda parte al final también es la imagen de el grano la semilla de grano que debe morir para producir fruto porque está ahí porque también hemos entendido que ir hacia un nuevo nacimiento de la iglesia ser una iglesia sinodal no es un paso fácil es una kenosis creo que como religiosos tenemos desempeñar un rol para dar un testimonio y ayudar a los demás a entrar a este camino de seguimiento de Cristo porque este es un camino de por vida y si quieren darle un espacio a los demás no hay otra forma que vaciarse a sí mismo ahora quiero pasar a la tercera parte que es la parte principal del documento presentada por esta visión de esta iglesia de inclusión radical las palabras están en el documento una iglesia casa pero para hacer esto hay que enfrentar porque todavía no somos esta iglesia como esta tienda grande abierta todos reconocemos que muchas personas sienten que no tienen este lugar o que no se les escucha completamente hay que enfrentar una dinámica de exilio pertenencia casa y exilio pertenencia y exclusión podemos decir que tenemos cinco tensiones generativas la primera es una escucha que se vuelve acogida este es el título en que debemos reconocer que este camino sinodal es un camino gradual es paso por paso no se llega de repente a la visión de esta tienda bella para todos es un camino gradual progresivo por eso también se necesita mucha pasión y debemos partir del punto de partida si partimos del punto de nuestra idea no vamos a ir muy lejos luego tenemos esta parte acerca de hermanas y hermanos para la misión hemos entendido que hay tantos desafíos en nuestro mundo y las personas los nombran en todas las síntesis y la única forma de enfrentar los grandes temas medioambientales es la violenta es estar juntos cuidar a la creación profundizar el diálogo y estar en misión con los demás sobre todo los cristianos de otras iglesias pero también diálogo interreligioso hemos entonces realmente escuchado una llamada fuerte para promover el ecumenismo no hay una sinodalidad completa sin la unidad entre los cristianos y esto también viene de tantas iglesias que reconocen que hay que trabajar juntos para esto pero también con estas personas de buena voluntad y otros no podemos hacer la misión juntos para poder hacer la misión juntos luego tenemos la tercera parte que se llama comunión participación y corresponsabilidad en la que hay una parte muy importante sobre repensar la participación de las mujeres cuando hablamos de corresponsabilidad se trata de ir más allá del clericalismo y esto todo es lo que todo el mundo pide deshacernos del clericalismo pero reconocer que el clericalismo todavía existe por tanto surge la cuestión de las mujeres estaba en todos los informes a veces en palabras muy fuertes es un tema importante y este problema está presente en contextos transculturales y también en número 63 se habla de la participación y reconocimiento de mujeres laicas así como las religiosas y aquí hemos citado la síntesis de la US en todas las áreas de vida las mujeres deben ser vistas como aliados no se trata solo de la cuestión de las mujeres en la iglesia sino como la iglesia también puede ayudar a la sociedad para tener una mayor igualdad y una mayor participación de las mujeres se reconoce que las religiosas están al frente de las prácticas sinodales pueden ser colaboradoras incluso enseñar maestras de sinodalidad pero para nosotras religiosas no hemos terminado nuestra conversión sinodal así que también las comunidades religiosas son llamadas a caminar por este camino y luego hay una parte sobre la sinodalidad que toma forma se trata de las instituciones las estructuras y también un gran tema que surge en todas partes creo que las comunidades religiosas deben tomar esto en sus manos es una llamada fuerte para una formación en sinodalidad así que debemos seguir en este camino debemos realmente de ver este aspecto que toca nuestra vida luego el último en esta gran parte la parte 3 en la que en esta parte la vida sinodal y la liturgia también ahí es donde pueden entender que hay que afrontar tensiones tensiones generativas se trata de la liturgia hemos entendido y escuchado tantas síntesis que expresan que la liturgia está al centro de la vida de la iglesia de los cristianos pero hay una llamada para tener una liturgia más sinodal y también un camino para continuar con la interculturación esta tercera parte ahora para terminar rápidamente la parte 4 concretamente trata de nuestra participación en la fase continental como saben continúa este camino de conversión y reforma les invito a visitar nuestro sitio web tenemos unos infográficos que expresan cuál es la etapa continental hablamos de un tiempo de escucha encuentro discernimiento profundización del proceso con la idea que no es solo un proceso que empieza a nivel de la base la parroquia la diócesis la conferencia episcopal y que luego llega a otra parte es un proceso de que lo que hemos recibido retorna a la iglesia hay que pensar en un diálogo circular un diálogo entre las iglesias locales un diálogo entre las iglesias particulares y la iglesia completa este documento quiere profundizar este diálogo a todos los niveles y también puede sostener unos diálogos interesantes en sus comunidades consejos y también como la WIS que esta es la etapa continental que llevará a siete asambleas continentales que se celebrarán entre enero y marzo y aquí las ven hemos pedido y espero que se preparen estos encuentros continentales con los organismos continentales del Andes etcétera que ya se han invitado a implicar los religiosos a trabajar con los organismos continentales como la CLAR pero también a nivel local creo que la conferencia de liderazgo religioso en un país puede dar retroalimentación del texto a la conferencia episcopal y a los que participarán hay muchas formas y estas son mis últimas palabras muchas formas de ser parte de este proceso como religiosos creo que la formación en sinodalidad es un tema clave ya lo han hecho pueden continuar haciéndolo solo quiero destacar también un párrafo especial que llama a integrar la llamada a la sinodalidad en las formas en que ejercemos las funciones y las misiones en las estructuras y los procedimientos también es para nosotros y un caso especial es representado por universidades e instituciones académicas y saben que muchas comunidades son parte del mundo académico así que somos llamados a ser parte de eso y al final y realmente es mi última palabra creo y creo que es la experiencia que he tenido que ser una iglesia sinodal que es una iglesia dinámica en la historia en la realidad nos lleva hacia una nueva visión de Dios que ya es una visión dinámica de la fe que cambia nuestra imagen de Dios para encontrarnos siempre más con un Dios trinitario entonces creo que los religiosos también pueden ayudar a las personas a profundizar su relación con Dios para ir hacia una nueva visión de Dios gracias creo que nos ha abierto las ganas a muchos de tomar el documento en nuestras manos profundizarlo y entrar en cada uno de estos apartados en los que nos has introducido y también gracias por la invitación a comprometernos como vida consagrada antes de continuar con las siguientes intervenciones ya hemos recibido mucha información quizás podemos tomar un par de minutos en silencio simplemente para asimilar lo que hemos ido escuchando si hay alguna pregunta que emerge pues quizás tomar nota las personas que están online tienen el chat donde pueden escribir si tienen alguna pregunta para las personas que están interviniendo si es una pregunta dirigida a una persona en concreto lo indican por favor y las personas que están en la sala pues lo mismo pueden tomar nota y al final abriremos un espacio pero ahora un par de minutos de de silencio simplemente para asimilar antes de continuar con las siguientes intervenciones muy bien pues gracias podemos continuar vamos a escuchar la voz de dos superioras generales empezando con su hernadia copa que es la superiora general de las adoratrices del sangre de cristo superiora general desde el 2017 y presidenta de la uisga desde mayo 2022 a lo largo de de su experiencia como religiosa pues tiene una experiencia de trabajar con personas que están en los márgenes en distintas situaciones con problemas de droga de alcohol o mujeres que sufrieron abuso así que probablemente tiene nadie una capacidad de escucha y de acogida importante entonces desde esta perspectiva nadie como superiora general como presidenta de la uisga que nos dice sobre este documento y también viendo en paralelo este documento y el documento que prepararon las dos uniones de superiores generales que que nos puedes aportar entonces la palabra para ti Nadia Nadia Chisenti Nadia las escuchó con un poco de dificultades ¿me escuchan? bueno les saludo desde Amazonia es un placer estar con ustedes esto me permite realmente estar en comunión con las muchas hermanas y los muchos hermanos que veo desde América Latina estoy en Amazonia y la conexión es un poco lenta ¿me escuchan? mientras tanto yo para facilitar había preparado un powerpoint pero lo veo difícil debido al problema técnico pero estoy muy agradecida por esta oportunidad que se me da de compartir la luz que este documento nos trae a cada una de ustedes reunidas a nuestras reflexiones como unión y el camino el camino que somos llamados a vivir con todos sin excluir a nadie estoy muy agradecida por lo que pude escuchar y por lo que pude profundizar siento que este documento que nos impulsa a ensanchar el espacio bajo nuestra tienda nos permite nos permite ser comunitar de mujeres que realmente se ponen en diálogo me escuchan si puedes repetir las últimas frases porque no escuchamos bien esta última parte y decía que agradezco profundamente por el trabajo que se encaminó también dentro de la whisky la uso precisamente para dar un ap por en este documento en la fase continental empezamos a trabajar enseguida en enero 2022 empezamos constituyendo este trabajo sinodal entre las dos uniones que llevó a elaborar un texto que seguramente ofreció y nos está ofreciendo unas pistas muy significativas para compartir deseo darle las gracias a los miembros de la comisión que trabajaron para unir todos los aportes que se recibieron de todos los institutos en las congregaciones que participaron en este camino de reflexión y profundización sobre sinodalidad quiero desarrollar brevemente mi aporte en tres puntos fundamentales como la whisky la usga favorecieron la elaboración de este texto de la fase continental y cuáles son los pasos que podemos identificar para el futuro a nivel de la whisky y también a nivel de la usga para continuar este camino de reflexión juntos el lamento no se pueda ver la presentación pero el camino de reflexión tal vez puedo intentar compartir la ¿Pueden ver el PowerPoint? En vista de la Asamblea General de 2023, las formas, pero también las líneas tan metodológicas realmente favorecieron un compartir en este tema. Pero diría que también reiniciaron esta llamada y la alegría de saber que somos una iglesia en camino y sabiendo que la vida religiosa es una parte y el icono más bello. Las congregaciones contestaron, se elaboró esta síntesis. Le damos las gracias a Gemma, José y Cristo Rey María que vemos aquí presentes, que realmente trabajaron con mucho compromiso, transmitiendo mucha pasión para la vida religiosa. Y luego el otro paso de estos aportes llegó en mayo, cuando la UISG o la UISG presentaron el documento en la Asamblea, luego la Unión Internacional de las Superioras Generales lo presentaron, lo presentaron en el mes de julio. Esto dio más fuerza a este documento y le dio más fuerza a estas perspectivas que realmente queremos abrazar. Pero quiero destacar que el proceso de reflexión de este texto, de estos aportes, realmente se valoraron las experiencias sinodales, nos llamaron a volver a buscar nuestras historias de sinodalidad y se nos permitió volver a apreciar los valores dinámicas y la vitalidad de los procesos que ya experimentamos. Al contar nuestras historias hemos recuperado la memoria viva del don y de la conciencia de ser una iglesia sinodal, este gran deseo de que todos íbamos en el corazón. Un elemento importante que creo queremos destacar también tras la escucha de las superioras generales en la Asamblea, es que este proceso de reflexión sinodal, antes que nada, volvió a encender en nosotras la conciencia de la naturaleza de comunión de la vida religiosa. Esta naturaleza realmente es un compromiso y misión para todas nosotras. La sinodalidad nos llama a caminar en este respiro trinitario. La vida fraterna con sus relaciones se vuelve este espacio que hay que habitar, en el que queremos acoger siempre más a todos y realmente dejarnos enriquecer. Creemos que la vida religiosa realmente anhela ser una comunidad que vive y anuncia la alegría del evangelio. y es impulsada, es impulsada por la pasión misionera, la voluntad profética de caminar con todos, aprender a caminar con todos sin dejar a nadie por detrás. Te necesita ponerse a la escucha del Espíritu que nos llama a todos a unirnos hacia este camino. y con fuerza en todo el documento que contribuye a esta tercera fase, que en este instante el espacio bajo tu tienda hay una conciencia que sin una escucha auténtica no hay misión. Y es fundamental la escucha como búsqueda de la comunidad, como búsqueda juntos de la voluntad de Dios. Una escucha profunda, una participación, circularidad, para identificar nuevos horizontes, pero cultivando la mística del encuentro, de la escucha, buscando juntos el camino que hay que seguir dejando que el Espíritu nos plasme, nos moldee, moldee nuestra identidad para una vida compartida que requiere un fuerte sentido de pertenencia. Nuestro aporte, nuestros aportes, claro, tratamos de ofrecer signos y semillas de vida que ya, brotes de vida que ya existen en la vida religiosa, en la vida religiosa, en la iglesia, brotes de sinodalidad, al mismo tiempo amenazas que Natali también destacaba, pero que no nos deben detener frente a la profecía de esta gran llamada. En la iglesia somos conscientes que ya hay una presencia de las mujeres en los roles de liderazgo, con los roles de toma de decisiones, pero también hay un deseo de construir relaciones basadas en el diálogo, la colaboración, buscando vías para que nuestras mesas de toma de decisiones sean siempre más participativas. En nuestros institutos nos damos cuenta que los procesos personales de conversión y transformación nos ayudan a ir hacia los demás, a profundizar nuestras relaciones, a facilitar el diálogo, el discernimiento. Deseamos realmente aprender a ser más inclusivos, aceptando las diferencias culturales y las costumbres. Los principios de subsidiariedad, de solidaridad, nos ayudan en este cambio de mentalidad. Este cambio también de nuestras estructuras, cambiar métodos de guía, de gobierno, cambiar método de entendimiento, de hospitalidad, favoreciendo la acogida, precisamente haciendo espacio dentro de nuestra tienda personal y colectiva. Pero también todavía hay muchos signos de sinodalidad que nos traen vida en nuestra misión compartida. Las relaciones interreligiosas, el compartir de intereses comunes, el diálogo interreligioso, la escucha, la participación de otras confesiones cristianas y la invitación fuerte a presentar el rostro inclusivo de la iglesia. Creemos en los nuevos horizontes de solidaridad y sobre todo la escucha del grito de los pobres y de los vulnerables en la tierra. Las rabias no deben de asustarnos. Ya sabemos que no siempre encontramos entusiasmo al acoger el camino sinodal. Sabemos que hay influencias culturales, que a menudo también hay un abuso de poder, de autoritarismo, escándalos, la seducción del poder y, ¿por qué no?, los fracasos en la leadership. Pero la cizaña debe crecer junto con la semilla en la lógica del evangelio. Nosotros creemos que asumir estas cizañas y estos obstáculos puede ser realmente una oportunidad de transformación y crecimiento en este camino, en el que realmente aprendemos a ponernos uno frente a otro. El texto ofrece unos aportes muy bellos, teológicos, para la sinodalidad que debemos recuperar, retomar, para nuestra formación espiritual. La sinodalidad soñada para la iglesia, para la vida consagrada del tercer milenio es una sinodalidad que pone sus bases en las beatitudes evangélicas, el deseo del buen pastor para que todos estemos reunidos en un gran pueblo, el pueblo de Dios. Somos una iglesia llamada a la fraternidad, a la sencillez, a la acogida, una iglesia peregrina abierta a los signos de los tiempos que acoge la diversidad, la dignidad y la igualdad. El sueño de Dios por el que todos nosotros queremos seguir comprometiéndonos es el de caminar juntos en la misma dirección sin desatender la riqueza de los dones carismáticos de cada uno y siendo buenos samaritanos de la humanidad herida y que sufren. Los miembros de la unión sueñan una iglesia en salida innovadora, participativa, que renuncia a la autorreferencialidad para vivir, la comunión, una iglesia abierta al diálogo, al discernimiento, a la participación, a la comunión sin clericalismo. Para hacer esto, somos conscientes que hay consecuencias claras en nuestro camino y estos serán los puntos que debemos seguir desarrollando para aprender a caminar juntos. Queremos continuar a enraizar nuestra vida en el espíritu que nos llama a nuevas formas de estar en relación. Sentirnos llamados a la colaboración es una formación holística y también a la sinodalidad. La formación inicial, revisar la formación inicial, cuidar la formación permanente. También nuestros instrumentos de formación deben hablar más de sinodalidad, de camino juntos, de comunión. Tenemos nuevos modelos de liderazgo, de gobernanza en los que hay que reflexionar, hay que animar y luego un estilo eclesial que sea realmente un estilo de comunión y de hermandad. Para seguir caminando en este proceso que nos fascina, nos implica, nos da mucha alegría, sentimos la necesidad de cuidar la comunicación y de profundizar una reflexión sobre la espiritualidad de la sinodalidad para que nuestros caminos sean siempre más compartidos con todos. Como WISG y USG debemos trabajar con las convicciones y los criterios fundamentales que son llamadas fuertes que nacen de esta reflexión sobre la sinodalidad, la llamada la corresponsabilidad. Todos somos, nos invertimos en la misma dignidad a través de nuestra vocación bautismal. Hay que cuidar el diálogo con todos en las diferentes formas, profundizar el servicio, integrar las diferentes generaciones humanas sin reducir los propios valores. Promover procesos de curación y perdón. Y hemos encaminado una reflexión, tenemos mucho que hacer para promover un modelo sinodal de liderazgo que implica una participación adulta y proactiva de todos, superando el autoritarismo que todavía está presente en nuestras realidades, revisar las estructuras de gobierno, nuestras reglas que a menudo nos favorecen una participación activa y responsable frente a los procesos de decisión. Asegurarnos de que nuestras estructuras comunitarias y de formación no impidan un contacto con la realidad, con los pobres, donde la vida nos llama a un servicio auténtico y en solidaridad. Y reflexionar juntos sobre el estilo de comunión que debe caracterizar la iglesia, pero también nuestras realidades fraternas. Y concluyo porque creo que he superado mi tiempo. Los próximos pasos que deseamos. Antes que nada, queremos devolver estos aportes a todos los superiores generales y superioras generales para que estos aportes sean acogidos y vividos como puntos de partida para seguir profundizando, cultivando y alimentando la naturaleza de la vida religiosa y eclesiales. Estos aportes que enriquecen el documento de la fase final es un tesoro valioso para nosotros porque nos permite seguir sintiéndonos protagonistas del cambio y llamados a ser promotores de una iglesia en solidaridad. Deseamos también compartir el texto, seguir reflexionando sobre el tema para favorecer su encarnación vital. Sentimos la necesidad de seguir, continuar este proceso de reflexión, seguir profundizando estas intuiciones que tuvimos en la valentía de compartir y que acogimos por el bien de nuestras fraternidades y nuestras uniones. Y para alimentar esta espiritualidad de la sinodalidad, tenemos la necesidad de continuar el diálogo y el discernimiento para fortalecer las elecciones y encaminar prácticas compartidas a través de procesos de formación holísticos e integrales. Creo que podemos animar el uso de este documento a todos los niveles. Queremos que estos aportes se utilicen a nivel de uniones, a nivel de las constelaciones, a nivel de congregación, de institutos para favorecer procesos de formación para la sinodalidad. Estamos en un camino de transformación, en un proceso de evolución y de transformación donde es fundamental darle atención a la formación inicial, a la formación permanente en nuestras fraternidades, en nuestros espacios de vida compartida y la formación de los líderes. Concluyo diciendo que este deseo de caminar juntos es realmente un deseo que resuena en todo el texto y que nos impulsa a dejarnos implicar en este espíritu que sentimos en este tiempo para dar unos pasos para una mayor colaboración y mayor diálogo, para crecer, como dice el texto, en armonía con todo el pueblo de Dios y nuestra casa común. Gracias de esta escucha, por esta escucha. Espero que la conexión me haya sostenido. La conexión ha estado bien, hemos podido seguir perfectamente. Si quieres dejar ya de compartir pantalla, perfecto. Muchas gracias. Y va a completar la reflexión. La hermana Nadia nos ha inmerso en el documento preparado por las dos uniones con las contribuciones recibidas. Y el señor Dolores Lar, que es la superiora general de las hermanas de San José de Chamberí, desde el 2021, va a completar esta reflexión con la perspectiva también de viéndolo en paralelo con el documento preparado para la etapa continental. La hermana Dolores tiene una formación en diversos campos y seguramente que eso también nos lo ayudará a comprender desde estas distintas perspectivas el documento. Tiene formación en comunicaciones sociales, en lengua inglesa y también estudios sobre la niñez. Entonces, gracias por estar con nosotros y vamos a escucharte. Gracias. Buenas tardes. Fue invitada a reflexionar sobre dos puntos diferentes. Entonces, me pidieron que comentara el documento desde la perspectiva de una superiora general y luego comentar el documento de la Whisky de la URSS. Empiezo con el primer comentario. Quisiera empezar diciendo que soy una superiora general de Estados Unidos. Vivo en Roma y me interconecto con más de 3,100 hermanas y asociados y colaboradores laicos en todo el mundo. Esta es la lente a través de la que yo estoy comentando. Este documento nos invita a todos a ensanchar el espacio bajo nuestra tienda con aportes del pueblo de Dios de todo el mundo. Y eso me ofrece a mí, a una superiora general de una congregación internacional, una gran diversidad de culturas con diferentes formas de pensar y una gran gama de entendimientos de la vida consagrada hoy. Una intuición profunda en el mundo en el que trabajan nuestros miembros. La imagen de una tienda es un lugar de comunión, participación y misión. Y es muy poderosa. Pero al mismo tiempo, también muy desafiante. Para mí, como superiora general, no se trata de si como congregación vamos a ensanchar nuestra tienda, porque debemos hacerlo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo podemos ensanchar nuestra tienda y cuándo ensanchemos nuestra tienda? ¿Cómo vamos a acoger a los que están fuera esperando entrar? ¿Cómo vamos a encontrar, acoger e integrar a esos asociados, a esos compañeros en el camino? Es importante no dejar a nadie por fuera cuestionando su acogida. Para mí, la sinodalidad tiene que ver con caminar juntos. Y en ese camino debemos ser convertidos y transformados. Entonces, al revisar y rezar con este documento, quedé impactada por la cantidad de veces en que escucharon escuchar. Y también se utilizó mucho en las reflexiones de Nadia esta tarde la palabra escucha. Y me recordé una cita atribuida a San Benedicto que dice, Escucha con las orejas de tu corazón y creo que la sinodalidad nos invita a hacer esto, escuchar con los oídos del corazón, porque ese tipo de escucha abarca todo nuestro ser, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Y eso para mí es una real llamada al discipulado. Escuchar profundamente, estar abiertos a los demás y a lo que murmura el espíritu. Y esto puede sorprendernos como superior a general. He invitado y desafiado a nuestras hermanas y laicos a hacer esto, escuchar profundamente en nuestra congregación. Les invito a escuchar a nuestros ancianos, escuchar a nuestros miembros por el medio y escuchar atentamente a los miembros más jóvenes que están ardiendo con un corazón de misión. Y nuestros asociados laicos, ¿qué nos dicen? Debemos escuchar a nuestras iglesias locales. ¿Qué mensajes se están compartiendo ahí? Hay que escuchar a las realidades de nuestro mundo. ¿A dónde está nuestra llamada a la comunión, participación y misión? Uno de los aspectos del documento que resonó con profundidad era la llamada por una formación más específica sobre cómo escuchar y cómo dialogar. Cómo yo, como superior a general, puedo trabajar con mi consejo para desarrollar una cultura de escucha y de diálogo. Antes que nada, entre nosotras y luego nuestros hermanos y colaboradores. Esta es una cultura que debe estar sumergida en una diversidad de culturas, cuyas comprensiones, interpretaciones de escucha y diálogo son muy diferentes. Solo después hemos entendido la capacidad de escucha y diálogo podemos entrar en este recorrido sinodal. Este recorrido sinodal es otra llamada a una transformación, a la transformación de una cultura de sinodalidad. Como superior a general, me veo a mí y mi consejo manteniendo la atención. Esto también se mencionó varias veces esta tarde, las tensiones entre lo que está presente entre las congregaciones, una diversidad de culturas, edades dinámicas de políticas locales y también realidades socioeconómicas. Y lo que yo y mi consejo consideramos y deseamos para nuestra congregación, en nuestras hermanas y colaboradores laicos, estamos seguras de que debemos ensanchar la tienda, responder a las llamadas y los clamores del pueblo de Dios para la inclusión. También estamos convencidas de que nuestra tienda congregacional debe ser ensanchada, unirse a tiendas de otras congregaciones, iglesias y realidades. No se trata solo de un pequeño grupo de tiendas, sino una tienda muy grande, muy extensa. Y en la Iglesia Universal hemos abrazado la sinodalidad y el camino sinodal, sabiendo que este recorrido es eso, un camino que ha empezado, no es un evento que se hace una vez en la iglesia. Estos son mis comentarios como superior a general y es la parte uno, pero mi comentario sobre la fase continental me pide reflexionar profundamente sobre lo que nuestra iglesia y el pueblo de Dios están diciendo. Es una cosa ser la superior a general de una congregación y es otra cosa ser pueblo de Dios y ser parte de esto. Estoy muy agradecida al comité que preparó este documento. Esto es un tesoro. Muchas han utilizado esta palabra hoy. Antes que nada fue muy emocionante leer el número de congregación que contestaron con todo el trabajo de congregación en el que hay. Hubo mucho trabajo que se aportó a esto. Muchas personas reunidas. Eso para mí es un signo que los religiosos y religiosas están profundamente comprometidos con este camino de sinodalidad. Acogemos bien esta obra sin entender las manajerbas. Algunas es el cinismo. No hemos ya hecho esto antes. Hemos hablado de este camino antes. No nos escuchaban antes. Hay un tema de desequilibrio de género. Las mujeres que se superan a favor de los hombres. A menudo hombres menos cualificados. Y luego tenemos al modelo jerárquico, patriarcal, que ignora la dignidad de las mujeres religiosas y todos los laicos, no solo las religiosas. En segundo lugar, encontré que el contenido es muy honesto, muy transparente. Y a veces no fue fácil leerlo. A veces los comentarios de nuestros hermanos o hermanas fueron difíciles. Y creo que nuestros hermanos o hermanas que leen los documentos tampoco van a estar de acuerdo con lo que se ha declarado. Pero eso es parte de una profunda escucha del documento sinodal. Un deseo profundo también de tener a alguien más que escuche a lo que yo siento y lo que yo pienso en la parte motivacional de los relatos de sinodalidad. Me impactó la convicción que el fundamento de la sinodalidad es el bautizo. Y también esto se dijo anteriormente. Para mí, eso basó, enraizó el informe en una iglesia más amplia. No solo es un documento para religiosos y religiosas. Se enraiza en una forma más amplia. Empecé a ver una relación directa entre lo que la WISC y la WISC hicieron y el informe del sinodo, un documento más amplio. Mientras que el aporte de las dos uniones se ve a través de los lentes de los hombres y mujeres religiosos, los temas de base en los dos documentos son muy similares. Hay un aprecio del estilo sinodal del Papa Francisco. Se mencionan las diferencias culturales, el sexismo, el clericalismo, los abusos de poder y, por supuesto, el escándalo del abuso sexual de los sacerdotes. Sin embargo, la actitud sinodal que yo vi en ambos documentos está en el corazón enraizada en la convicción que la relación es hacia donde debemos ir. Debemos estar en relación los unos con los demás. Y no solo los demás como yo, sino los otros. ¿Y quiénes son estos otros? ¿Y quiénes son estos? Estos son los otros que quieren compartir el amor de Dios, los que quieren discernir lo que corresponde a la actitud de escucha en el documento sinodal y tomar decisiones con otras personas. Y además, esta actitud se ha visto como radical, porque esta palabra enraizada significa radical. Con respecto a esto, la congregación representada por la WUSC y la WISC han ofrecido un gran aporte a esto, pero les pido que no olviden ni ignoren los aportes de las muchas personas que no son miembros de congregaciones religiosas. Nuestros asociados laicos muy educados que están esperando la oportunidad de ofrecer sus dones a la iglesia, al pueblo de Dios. Muchas congregaciones, y solo me refiero a las congregaciones de mujeres que conozco han pasado años implicando a los miembros en procesos sinodales, pero no llamamos a los hombres. Decíamos cosas como vamos a hacer un capítulo, cualquier miembro que quiera participar, por favor, venga. Decíamos, por ejemplo, vamos a discernir juntos sobre qué hacer acerca de un ministerio, o vamos a hacer grupos de reflexión teológicos para que juntas podamos llegar a una decisión. Nunca utilizamos la palabra sinodalidad, pero creo que muchas congregaciones estaban en un proceso sinodal, pero no teníamos una palabra. Antes de ser enviadas a la misión, el proceso de discernimiento era parte de la sinodalidad y de lo que hacemos con nuestra vida, pero estos eran procesos internos. Un capítulo se refiere a nosotras, a enviar a una hermana en misión. Es acerca de nosotros compartir. El ministerio ha requerido más tiempo porque por muchos años no pensábamos que podíamos hacerlo solas. Asociarnos con otra congregación religiosa. No, no, es nuestra escuela, es nuestro hospital. No necesitábamos a la congregación de fulana. Lo íbamos a hacer todo. Fuimos muy buenas con la sinodalidad interna, externamente no éramos tan buenas. Nuestro camino no era equilibrado. Las reflexiones y los insumos suscitados en el documento seguramente ofrecen críticas de esta actitud. Nuestros asociados laicos nos han desafiado. ¿Por qué no nos han llamado? ¿Por qué no nos invitan a ser parte de vuestro camino sinodal? Una pregunta para mí es cómo unimos a los dos, cómo unimos el aporte de la whisky y la usk, al aporte del pueblo de Dios. Cómo podemos integrar, cómo podemos cumplir con el sueño de Dios. El documento sinodal dice que es nuestro sueño. Cómo podemos revivar los carismas de nuestras congregaciones para estar en línea con la sinodalidad. La realización de los sueños no viene con solo un duro trabajo. El trabajo exige, pero creo que el premio es mucho más de cualquier esfuerzo. Los documentos hablan de transformación, en la apertura, formación, colaboración, formación, espiritualidad, liderazgo y liderazgo circular y comunicación, comunicación, comunicación. En conclusión, yo realmente siento y creo profundamente que el espíritu nos llama a todos, mujeres y hombres, a todos nuestros asociados laicos, todo el pueblo de Dios, a continuar en este camino sinodal, a ampliar nuestras tiendas a ser el pueblo de Dios que Dios nos llama a ser. Gracias por la atención. Muchas gracias, Dolores, por esta profunda reflexión como superior a general. Primero, compartiendo la experiencia con transparencia de tu propia congregación y también a la luz de los dos documentos que llamadas reconocemos para nosotros. Gracias. Tenemos algunos minutos por si hubiera algunas preguntas. No sé si aquí en la sala hay alguna... Vamos a dar preferencia a quien está en la sala, ya que hicieron el esfuerzo de venir. No sé si en la sala hay alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta. Ok, tenemos aquí delante una, sí, por favor. Voy a hablar en español. Soy María Luisa Berzosa en la Congregación Hijas de Jesús. No es una pregunta, es una inquietud que llevo en el corazón y seguro que compartimos. Hace tiempo, sobre todo desde que estuve en el signo de la Amazonía, pero no solo, ¿no? Algo ya se ha dicho, me refiero a los abusos. Tenemos hermanos y hermanas en nuestra casa, en nuestras congregaciones, víctimas y victimarios. Me produce una pena honda. Me pregunto cómo hacemos, qué podemos hacer. Además de, creo que había que pedir perdón, pero también para que esto no continúe. Es una confesión, es una, así un desahogo entre hermanos y hermanas, ya que estamos en familia, lo digo, pero es parte de nuestra iglesia sinodal, es parte de caminar juntos y lo asumimos como de familia, ¿no? Los dolores y gozos de la iglesia son los dolores y gozos nuestros también. Y por eso, muchas gracias. Gracias por esta reflexión. Sí, Frank. Ok. Hablame español. A mí también me surgían, mientras escuchaba, me surgían preguntas que aunque parezcan de pronto obvias, al decirlas, creo que nos puede ayudar, o sea, más allá del proceso sinodal de la iglesia, más allá de la participación nuestra como vida consagrada, hay preguntas dentro de todo este proceso del camino sinodal que como vida consagrada nos tendríamos que hacer porque este mismo proceso nos está abriendo a nosotros un nuevo horizonte como vida consagrada y preguntarnos, creo que nadie lo decía, ¿cómo vamos a recrear el carisma de nuestras congregaciones en el futuro que va mucho más allá de la presencia física de nosotros los consagrados que en prospectiva posiblemente pues cada vez somos menos, pero el regalo de Dios para la iglesia y que nosotros en ese momento representamos o llevamos o somos depositarios ese carisma, ¿sí? ¿cómo lo vamos a mantener vivo y cómo vamos a recrear este carisma de cada uno en la iglesia de este nuevo milenio? Después me hace mucho, me quedaba mucho ruido cuando nadie hablaba de una formación y agregaba holística, sé lo que significa holística, pero me hubiera encantado si ella pudiera nos hubiera podido desarrollar un poco más cuál es su visión de una formación cuando integro este aspecto holístico y luego gracias a la hermana en la última intervención pues me surgía a mí también la pregunta más allá que somos UZ o WISC no hay dos vidas consagradas femenina o masculina el género pues enriquece esta experiencia cierto y creo que debemos brincar esta es una gran oportunidad de ir más allá de esto de masculino femenino hay una sola vida consagrada ¿cómo vamos a integrar? ¿sí? ¿cómo vamos a integrar estos dos aspectos que más bien enriquece en lugar de de tener como límites o fronteras en la forma de cómo vivimos la vida consagrada? Dolores ¿quieres comentar? comentar Dolores ¿quieres comentar? creo que en el futuro para comentar o responder a tu pregunta necesitamos pensar y reflexionar profundamente en lo que son nuestros carismas hoy y creo que al hacer esto vamos a mirar a ambas conferencias hombres y mujeres en una forma muy diferente para mí el futuro de la iglesia está en este grupo que trabaja aquí ese grupo que trabaja allá pero como dices tú ¿cómo podemos integrar? ¿cómo podemos superar lo que vemos como diferencias de géneros? porque somos todos religiosos consagrados ¿cómo podemos encontrar una mejor forma de avanzar? gracias por esta pregunta Nadia había una pregunta para ti que preguntaba ¿qué quieres decir con una formación holística? no sé si la conexión todavía resiste Nadia sigue desconectada bueno tal vez solo una idea que surgió acerca de la formación porque durante la asamblea de la UIS cuando tuve que hablar de la experiencia del sínodo lo que se me ocurrió es que hacer este camino sinodal es una especie de segundo noviciado cuando hablamos de formación integral holística lo que intentamos vivir en la vida religiosa a veces se puede llamar una pedagogía de iniciación que aporta muchas dimensiones espirituales humanas psicológicas teológicas tenemos esta experiencia también podemos ayudar a la iglesia creo que debemos profundizar esto y mi sensación es que han expresado que venimos de una historia la vida consagrada antes de Vaticano 12 se consideraba por encima de todo el mundo teníamos instituciones fuertes y una experiencia de ser autosuficientes ahora hay nuestra vulnerabilidad de este camino sinodal nos llama resituarnos entre el pueblo de Dios con una visión de reciprocidad de interdependencia y reciprocidad y creo que no podemos redescubrir nuestro carisma sin el otro sin escuchar el otro creo que es un gran cambio para nosotros también para realmente deshacernos de esta visión debemos enseñar formar tenemos mucho que dar pero una iglesia sinodal estamos todos en una iglesia de aprendizaje y también tenemos mucho que recibir de los otros miembros para mí es realmente una llamada a profundizar eso gracias si hay una pregunta Paula hay muchas preguntas en línea voy a expresar tres una es cuál es la impresión Nadia ¿eres Nadia? sonrío sonrío sí voy a tratar de contestar a la pregunta sobre la formación yo creo profundamente que estamos viviendo un tiempo de profunda transformación donde el enfoque a la formación holística requiere la integración de los varios aspectos de formación muchos de los desafíos que también la hermana Dolores destacó y le agradezco por este aporte muestran una formación que por años caracterizó nuestra vida de congregaciones las varias dimensiones de la formación deben realmente dejarse permear por una nueva forma de estar en relación en relación con uno mismo con los demás dejando que como decía Nathalie dejando que el otro nos enriquezca sin pretender querer cambiar el otro nosotras y nosotros los religiosos a veces nos hemos presentado por mucho tiempo como aquellos que un poco se presumían querer cambiar los demás pero son los otros que nos evangelizan es el otro que aporta a mi vida una nueva mirada sobre la realidad que soy llamada a vivir con los demás la integración está en esta palabra clave esta palabra clara clave que es relación y quiero agregar y concluir que las nuevas generaciones nos piden esto en nuestras casas de formación los nuevos miembros nos piden procesos donde la vida se integre donde todo se viva en armonía creo que esta armonía requiere un cambio de nuestros procesos formativos estamos casi al final tal vez una pregunta pueden elegir una gran responsabilidad hay la impresión que hay unas fuerzas dentro de la iglesia que no están en línea con papa francisco tendrán un impacto en este camino sinodal respuesta inmediata no lo que puedo decir es que es normal y en toda la historia de la reforma de la iglesia los cambios se destaca que hay fuerzas opuestas hay resistencias es parte de un proceso espiritual creo que debemos tener confianza en el hecho de que el espíritu va a seguir guiando el proceso pero que debemos escuchar a todos incluyendo a los que se oponen pero al final las fuerzas más opuestas más fuertes son los que están en contra de papa francisco el consejo el sínodo pero como en el consejo debemos escuchar las voces minoritarias y ver cómo podemos avanzar y hay que creer en lo que dice el papa francisco cuando hay oposiciones el espíritu abre un camino nuevo muchas gracias perdón que no tenemos el tiempo de responder a más preguntas en último vamos a invitar a la hermana pat maray que es la secretaria de la whiska qué es tu conclusión de todo este compartir sobre el documento sobre la fase continental gracias emily yo estaba pensando contemplando el documento me pregunté me planteé unas preguntas muy prácticas qué hacemos cuál es el próximo paso y qué nosotros como religiosos bueno hoy esta tarde hemos estado reflexionando sobre esto lo primero que creo es que nos da la oportunidad de compartir el documento con los que no participaron en la fase local en particular los que se sienten alienados de la iglesia o que se sintieron muy escépticos y que sintieron que su voz nos escucharía nos incluiría creo que el documento destaca muchos grupos que sintieron que no serían escuchados creo que como religiosos debemos ir a compartir el documento debemos tener conversaciones sobre el documento en particular con aquellos nombrados como alienados o excluidos pero también noté el hecho que los jóvenes no participaron realmente en el proceso sino tal vez es la oportunidad de tomar este documento y empezar un nuevo ciclo de reflexión lo segundo que me impactó esta tarde luego leyendo el documento es que nosotros como religiosos hombres y mujeres tenemos mucha experiencia de conversación y discernimiento espiritual por muchos años el documento nota que la práctica de conversación espiritual se apreció pero también fue muy honesto y dijo no es fácil debemos aprender esta práctica en la vida religiosa y en la iglesia en general y este es un área en la que necesitamos formación porque esta forma de proceder nos puede ayudar con el discernimiento y la toma de decisiones porque la oportunidad de cada persona de hablar de ser escuchada y escuchar a un nivel profundo y luego discernir los frutos del grupo esto necesita una práctica habitual y podemos utilizar este enfoque en muchos tipos de reuniones y poner a las palabras de Dios al centro reflexionar juntos también es una forma de descubrir nuestra unidad en la diversidad y nuestra colaboración con la gracia de Dios entonces creo que me estoy apelando a familias espirituales y a congregaciones para que para que la formación y la práctica de conversación espiritual y discernimiento sea parte de nuestra forma de proceder que lo integremos en todo lo que podemos y de cualquier forma que podamos en tercer lugar toda el área de reflexión de hoy tenía que ver con el contexto cultural diferente en que la iglesia cumple con su misión y el documento dice que esto requiere un enfoque intercultural más significativo sabemos que caminando juntos debemos comenzar apreciando las culturas de unos y de otros pero no es suficiente se nos llama a mucho más se nos llama a crear una nueva cultura al encontrarnos uno con los demás muchas congregaciones educaron sus miembros sobre la interculturalidad y sobre la vivencia del ministerio intercultural debemos compartir ese aprendizaje con otros es un momento de ir hacia ellos y compartir utilizar esos conocimientos con otros para que juntos podamos caminar por el camino de conversión intercultural y transformación debemos pedir perdón por nuestros fracasos pecados el pecado de racismo xenofobia estereotipos tribalismo y las muchas otras formas que nos dividen culturalmente creo que hay algunos párrafos algunos párrafos que resuenan sobre formas de liderazgo y dolores sin nadie han hablado de esto necesitamos buscar analizar con cuidado el párrafo 59 y el 81 que pide una participación circular e inclusiva un estilo circular de liderazgo en el que todos jóvenes medianos mayores se impliquen laicos y asociados para juntos discernir como pueblo de Dios según como nos guía el espíritu al leer el documento me impactaron las muchas imágenes que contienen sé que nosotras las religiosas nos encanta utilizar imágenes y nombro algunas bueno la tienda es evidente pero también las las cáscaras de huevo que se fracturan como símbolo de nueva de nueva vida las lámparas para nuestros pasos los frutos y las hierbas las zarzas la herida abierta del abuso la nueva vida que que abre sus alas un refugio para los los heridos un exilio colectivo el hogar la casa horizontes periferias el perímetro que se ensancha creo que debemos explorar estas imágenes a partir de una perspectiva bíblica pero también humana para escuchar profundamente las historias personales y colectivas que evocan estas imágenes cuando las abrimos y como nos llamarán a la conversión y a la transformación en el último quedé impactada por la cantidad de veces que se menciona la palabra deseo hablamos de deseos sagrados es ahí que se mueve el espíritu y sugiero que revisen este texto notando cada uno de estos deseos santa teresa de ávila insistía en la promoción implícita de grandes deseos teresa está frente a mí y me alegro las teresianas si ella escribió y hablaba de nueva llegada a la vida espiritual vamos a empezar con un sentido de alegría y de libertad con gran valentía llenos de deseos de ser excelentes en el servicio de Dios porque su majestad ama a las almas valientes y que se atreven sugiero que coloquemos frente a Dios cada uno de los deseos mencionados en este documento deseos de individuos familias grupos comunidades y para la iglesia vamos a tener la valentía de superar todos los ismos y los pesimismos que podamos desear y esperar cosas grandes mientras continuamos en este camino sinodal leyendo la palabra de Dios y los signos de los tiempos para que podamos avanzar en la dirección hacia la que nos indica el espíritu en conclusión quiero agradecerle al hermano Emilio por su facilitación capaz de esta reunión los ponentes Giacomo Costa Nathalie Beccar Nadia Coppa Dolores Larr el equipo aquí en la WISC Patricia Morgante la hermana Paula María Miriam de Bartolo el equipo técnico Florence de la Villan de Ricardo Tassan y le vuelvo a dar la palabra a mi compañero cosecretario Emilio para las últimas palabras gracias gracias Pat por esta profunda reflexión y conclusión me parece que es un buen broche a todo lo que hemos compartido a lo largo de estas dos horas yo tenía la lista de agradecimientos también solo me queda entonces agradecer a Pat que es la única que no ha sido agradecida gracias a todos los que han participado aquí en presencia gracias a las personas que se han conectado online y gracias al trabajo siempre importante de las traductoras que nos ayuda a comunicarnos muchas gracias gracias